Un caso que fue muy curioso con la pizzería, que en el ticket habría una palabra que generó un bolonqui, ¿no? Tal cual. Fue este fin de semana que se viralizó una foto de un usuario de pedido ya que recibió este ticket que después no paró de compartirse. ¿Por qué? Porque él dijo que había recibido un comentario homofóbico después de hacer el pedido de una pizza a la pizzería Don Luis, tan conocida aquí en Córdoba. Particularmente él dijo que después de haber visto el ticket que le llegó cuando había pedido la entera de Napolitana, la entera rellena, y abajo en el ticket, allá lo podemos ver, al final abajo parece que dijera puto. Sí. Pero entonces él dijo, no puede ser que yo haya recibido este ticket con un comentario homofóbico, que me insulten de esta forma, pero la pizzería tuvo que salir a aclarar e hizo este descargo que tenemos aquí a nuestras espaldas, aclarando que en realidad ahí no dice ningún tipo de insulto, sino que se hace referencia a la aplicación de pedidos ya. Ah, claro. Es una P con un punto que parece una pequeña U y el ya que parece en realidad la T y la A. Claro. Entonces dice, quiere decir que es un pedido de la aplicación de pedidos ya. Aparte de esta publicación que se realizó a través de las redes, por supuesto, un descargo muy grande hacia la pizzería, discriminación, pero en realidad es súper entendible este mensaje que está dando ahora la pizzería Don Luis. Claro, es un punto que a veces uno lo hace... Como más apurado. Es rápido. Rápido. Y es una Y. Sí. Una Y. Claro, lleva a la confusión. Totalmente. Y bueno, esto estuvo mucho tiempo cargado en las redes sociales. Esta persona que recibió el pedido se sintió muy ofendido y discriminado, pero particularmente a través de la pizzería de sus cuentas oficiales de redes sociales y de sus comunicados sacaron ahora esta versión con toda la aclaración de todos los detalles que tenía el ticket. El número de pedido, el nombre de la persona a la cual dice, no sabemos nada de él porque fue a través de una aplicación el pedido que le hicieron, la entrada de Apple, la red llena online y la aclaración de esa palabrita que en realidad no fue lo que habían interpretado. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí voy para allá, Dante. Ahí voy para allá, Dante. Sí.